Recientemente ha sido presentada la primera ley del segundo gobierno de Pedro Sánchez, que es la ley de paridad. En este vídeo vamos a analizar las declaraciones de las ministras que la han presentado, buscando todas las falacias y las artimañas manipuladoras que justifican la imposición de esta ley. Venga, vamos con el vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Esto es tremendamente repugnante por la carga ideológica que tiene. ¿Has escuchado? Las mujeres somos la mitad de la población y entonces debemos de tener la mitad del poder político. Primero porque asume que la política es un juego de poder. Lo cual, bueno, delata sinceridad, pero la delata con un descaro que es un insulto a la población. Y segundo, porque simplemente por ser mujer, una persona debe de tener acceso al poder. Y no es así. El poder debe de estar en manos de los que pueden asumir la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones. Y no todo el mundo está dispuesto a ese juego. Desde luego, si lo hubiera y fueran todas mujeres y no hubiera hombres, yo sería el primero que diría, adelante. ¿Por qué? Porque todas queréis y no hay nadie de otras disciplinas o de otros géneros que pretende esto. Pero el acceso a ese poder, porque todo poder conlleva una responsabilidad, debe de basarse en la medida en la que una persona esté en disposición de acorrer con las consecuencias que supone la asunción de ese poder, independientemente de que sea hombre o mujer. Porque si en un grupo de 20 hay 10 mujeres que quieren y 10 hombres que no, será legítimo que ese consejo tenga a 10 mujeres. Y será ilegítimo que simplemente por la paridad debamos de negarle a lo mejor a 4 mujeres el hecho de que accedan simplemente porque debe de haber paridad y debemos de poner a 4 hombres que tienen adversión a esto. La aplicación de ese cupo en este caso, ¿en qué convierte a ese consejo? Le convierte en un consejo mediocre, en un consejo abogado al conflicto, porque habrá una parte que querrá una cosa y otra parte que tendrá adversión, precisamente. Pero habrá sido necesario que estuviera simplemente para cumplir con la ley. Una ley tremendamente injusta, liberticida, repito, y que coacciona las decisiones libres de las empresas, de las organizaciones y de las instituciones públicas. Y ahora, sin más temas que tratar, le daría la palabra a la ministra de Igualdad, que le va a explicar los aspectos más relevantes de esa ley, de nuestra primera ley, de este gobierno, como es la ley de paridad. Así que, ministra. Muchísimas gracias, ministra de Alegría. Y permítanme que mis primeras palabras sean para expresar el orgullo. El orgullo porque este gobierno, profundamente feminista, profundamente progresista, ha decidido que el primer proyecto de ley que se presenta en la legislatura sea, precisamente, este proyecto de ley de representación paritaria y presencia equilibrada de hombres y mujeres. Y, además, lo hacemos en un momento especialmente duro, especialmente oscuro, con unas semanas en las que hemos asistido con horror a esas cinco mujeres y una niña asesinadas por violencia de género, por violencia machista, con una mujer y una niña que siguen luchando entre la vida y la muerte, también víctimas de la violencia de género, con 55 mujeres asesinadas en lo que va de este año, y con 1.237 desde que hay cómputo de estos asesinatos machistas. En medio de toda esa oscuridad, creo que esta ley... Aquí, la ministra de Igualdad lo que está haciendo es provocarte casi un efecto halo, es decir, una falacia cognitiva, por la que las características o propiedades de un hecho, elemento, noticias o incluso personas, acaban trasladándose hacia otra persona, u otro hecho u otra noticia. Está utilizando la noticia de los acontecimientos trágicos, de la muerte de estas mujeres, para después justificar que esta ley va a favor de las mujeres. Las dos cosas no tienen ninguna relación, pero el único elemento en común, como es la mujer, entonces lo utiliza como asociación, aprovechando la empatía que supone identificarse en esas víctimas y volcarlo hacia una medida que sí, pero está a favor de las mujeres. Es decir, hablo de algo que no está a favor de las mujeres y que no tiene nada que ver conmigo, obviamente, y después hablo de algo que sí, que voy a hacer yo a favor de las mujeres. Casi como buscando una compensación con el fin de justificar su ley como algo en pro de las mujeres. Luego veremos en el vídeo que no necesariamente esta ley vaya a ser en pro de las mujeres, te lo demostraré. Seguimos. Es un motivo de esperanza, es una luz en medio del túnel y, desde luego, también pretende remover ese machismo estructural, ese problema enorme que tiene la sociedad española, como es el machismo estructural. A través de leyes como esta, a través de las leyes de paridad, también removemos esas realidades tan acendradas y tan secularmente instauradas en nuestra sociedad. Aquí hace una fabricación de realidad, sienta un contexto de una realidad machista secularizada, como asentada en los siglos del machismo en la sociedad, para después justificar lo que vaya a decir. Está fabricando una realidad para después justificar lo suyo. Todo atiende siempre al mismo patrón. Como decía, es una ley que manifiesta el firme compromiso del Gobierno de España con la igualdad real de oportunidades y para remover todos los obstáculos que impiden esa igualdad real de oportunidades, como ordena, como manda nuestra Constitución en el artículo 9. Es, por lo tanto, una ley que yo calificaría de justa, eficiente y ambiciosa. Es justa porque incorpora el 50% de la población a todos los niveles de toma de decisiones, a nivel de la Administración General del Estado, a nivel, por supuesto, electoral, también a nivel social y a nivel económico. Por lo tanto, incorpora el 50% en igualdad de condiciones. También es una ley eficiente porque no hay una democracia avanzada ni una economía sólida que pueda prescindir del 50% del talento. Y con esta ley lo que hacemos es que la meritocracia sea real y efectiva. Y, por último, es una ley ambiciosa, sí, porque rompe los techos de cristal que todavía existen en nuestra sociedad, especialmente en el sector público-privado y también en algunos sectores privados, donde, efectivamente, había que dar un paso más, había que ser ambiciosos, había que romper esos techos de cristal que todavía se producen. Como todos ustedes saben, el proyecto ya fue presentado en el mes de mayo, pero decayó por la disolución de las cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones. Y, precisamente, es el primero que este Gobierno, repito, progresista y fuertemente feminista, comprometido como en el feminismo, es el primer proyecto de ley orgánica que presenta en la legislatura. Y es una declaración de intenciones. Con este proyecto también declaramos lo que pretendemos y queremos que sea esta legislatura, este mandato. Un mandato en el que vamos a profundizar en derechos y libertades para todas y todos, en que vamos a agrandar la democracia española y, en definitiva, en el que vamos a seguir profundizando en todas las cuestiones que tengan que ver con la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres. Es un proyecto transversal. Evidentemente, la igualdad es un derecho relacional. Por lo tanto, cualquier cuestión relativa a la igualdad es transversal. Y en él han participado muchos ministerios, tanto en la XIV como en la XV legislatura. Han participado el Ministerio de Interior, ha participado el Ministerio de Presidencia y Justicia, también Economía, también Hacienda y, por supuesto, también el Ministerio de Igualdad. Cuenta con todos los avales técnicos, cuenta con el visto bueno. Voy a ser sucinta, pero quiero también explicar esta parte dispositiva porque me parece especialmente importante, aunque sé que, de alguna manera, todos ya la conocen. En cuanto al ámbito electoral, se modifica la LOREX, se modifica la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para introducir las llamadas listas cremalleras, la paridad absoluta, las listas cremalleras, en las que tanto hombres nos avanzamos. Pero también es importante tener en cuenta que esta regla 60-40 se va a imponer en toda la Administración Central del Estado, en cada uno de los ministerios y, por lo tanto, también en los altos cargos de la Administración General del Estado. Vamos, eso sí, a ser flexibles en cuanto a la adaptación y habrá un periodo de cinco años para que la Administración Central pueda adaptarse y también dar ejemplo, ¿por qué no?, a otras Administraciones que se puedan sumar a esta ley tan importante. En cuanto a los órganos constitucionales, todos los órganos constitucionales también van a aplicar esta misma regla 60-40. Muchos de ellos ya la cumplen, hay que reconocerlo así, pero algunos no, y lo importante es que es una ley que se va a imponer de futuro. Estamos hablando del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social. Estamos hablando también del Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial una vez que se renueve y consigamos que vuelva a la senda de la Constitución. Y aquí la ministra está delatando cuál es la intención del gobierno. Algo parecido a lo que hizo Berlusconi en Italia. Cuando Berlusconi no pudo más con los jueces porque ya le tenían acorralado, ¿qué hizo? Promulgó una ley por la que inducía, de alguna manera, jubilar a los jueces. Entonces, de esa manera, se cargó a una franja de jueces que fueron a jubilarse porque le venía muy cómodo, era muy ventajoso, y entonces perdió a esos enemigos, por así decirlos, porque dejaron el ejercicio, el ejercicio profesional. Aquí el gobierno de Pedro Sánchez está tratando de hacer lo mismo. Con todos esos poderes judiciales, está tratando de alterar su Constitución con el fin, después, de que sean nombradas personas afines y poderlos controlar con mayor facilidad, puesto que su gobierno es el gobierno feminista. Y posiblemente tiene más probabilidades de que haya mujeres que entren allí y que se lo deban, por así decirlo, al gobierno. Muy interesante este aspecto. En todos ellos se va a aplicar esta regla a partir de las renovaciones siguientes. En cuanto a la composición de jurados y tribunales que decidan sobre premios y condecoraciones que patrocinio promueva la Administración Central del Estado, es a junio de 2026. Por último, en cuanto al sector privado, puramente el sector empresarial. Aquí es importante tener en cuenta que, como decía anteriormente, la Directiva Comunitaria, la Directiva 2022-2381, impone determinados elementos que no solamente se transponen por esta ley, no solamente se produce la transposición a través de este proyecto, sino que se va incluso un poquito más allá. En los consejos de Administración de las sociedades más importantes, las sociedades más grandes, la sociedad desde el IBEX, que van a ser las que den ejemplo, se aplicará esta regla 60-40, por lo tanto, el principio de presencia equilibrada, a partir del 30 de junio de 2024, del próximo año. Para aquellas empresas de más de 500 millones de capitalización bursátil, se excede un poquito más de tiempo y la aplicación de esta disposición, de esta regla, una vez que entre en vigor, lógicamente, será del 30 de junio de 2025. Y las sociedades cotizadas que no lleguen a los 500 millones de euros de capitalización bursátil tendrán un poco más de tiempo. En todo caso, tendrán que cumplir con esta regla antes del 30 de junio de 2026. Es importante también tener en cuenta que las competencias de supervisión de que se cumple la ley van a corresponder a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y todas aquellas incumplimientos de esta normativa serán considerados como incumplimientos graves con las sanciones que establece la ley y que pueden ir desde multas importantes hasta incluso la suspensión de la cotización de la empresa incumplidor. Nos estamos tomando en serio este tema. Este tema no es baladí, este tema es nuclear, es central para el gobierno progresista y feminista que preside Pedro Sánchez y, por lo tanto, vamos a ir con todo con esta ley. Se trata de que la meritocracia sin paridad no es posible. Se trata, en definitiva, de romper los techos de cristal. Se trata de que las mujeres que tienen mérito y capacidad sobrados puedan llegar en igualdad de condiciones que los hombres a esos puestos de responsabilidad. Y, en definitiva, se trata de avanzar de forma real en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y cumplir el mandato constitucional y los mandatos europeos. Aquí, bueno, siempre debe de estar la Constitución, de cumplir la Constitución, está bien, porque lo tiene que decir, porque hay otras medidas que son susceptibles por parte del gobierno de estar mirando precisamente los fundamentos constitucionales. Entonces, cualquier cosa que hacen, ahora le tienen que añadir la coletilla, es constitucional para vender la idea de que este gobierno está siendo constitucionalista. Pero, ojo con lo que dice aquí Ana Redondo, que es muy importante. Dice, y lo repito, la meritocracia con paridad es imposible. Cuando la meritocracia y la paridad son como el agua y el aceite, es todo lo contrario. Aquí está lanzando una falacia muy grande. La paridad lo que hace es eliminar las posibilidades de meritocracia porque impide a personas que tienen un talento especial poder acceder a determinados puestos y determinadas oportunidades porque hay un cupo que le impide el acceso. Entonces, no es que la meritocracia con paridad sea imposible, no. Es que la paridad necesita la meritocracia. Eso sí, la paridad debe de ir con meritocracia y no lo contrario. Si anteponemos la paridad a la meritocracia, no habrá meritocracia. Puede ser también que si anteponemos la meritocracia a la paridad, puede que no haya paridad. Pero si no la hay, no es porque haya una estructura social secular que está impidiendo que esto ocurra, sino porque no habrá quienes se quieren postular para que exista esa paridad a nivel de géneros. Puede ser que en determinadas circunstancias, en determinado contexto, haya mujeres que no hayan tenido acceso a determinadas oportunidades profesionales por esas estructuras patriarcales. No lo niego. Pero ¿a cuántas mujeres rescataríamos de esa situación? ¿Y a cuántas mujeres abogaríamos a tener que afrontar situaciones de presión por asumir ciertos cargos que en otras circunstancias no asumirían simplemente por...? ¿A cuántas mujeres vamos a exponer a tener que asumir responsabilidades con lo que todo conlleva a nivel de riesgos, estrés, salud mental y, ¿por qué no conciliación? Simplemente porque hay un cupo que deben de cubrir. Y a cuántas personas les impediríamos acceder a esas oportunidades pudiendo tener el talento, la capacidad y el mérito. Esta ley, para entrar a socorrer determinadas realidades muy contadas, va a acarrear una cantidad de consecuencias hacia muchas más personas dentro de la población. Tanto hombres, que tendrán acceso capado a determinadas oportunidades, como mujeres, que se verán forzadas o incluso presionadas ante la eventualidad de tener que asumir ciertos roles que en otras ocasiones no asumirían. En definitiva, para beneficiar a unos pocos, acabaríamos causando un grave perjuicio a muchos más. Bueno, ¿y a ti qué te parecen estas declaraciones? ¿Estás de acuerdo con ellas? ¿Has visto otras artimañas manipuladoras en estos fragmentos que te he presentado? ¿Cuáles son? Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos hablando de la actualidad siempre desde este punto de vista, desde esta perspectiva psicológica. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima.